Esto es 3 para Evar y la pregunta del día es ¿Qué selección dará la sorpresa en la Copa América? Respetable público Aldo, inicia Pues mi querido Dani, mi querido metralleta, aprovechando que es fecha FIFA que estamos aquí en el estadio de los strikers en la ciudad de Fort Lauderdale en el partido de Venezuela contra Perú hay que aprovechar y platicar de la Copa América para mi la sorpresa sin duda va a ser la selección de Chile una selección que va a ser local una selección que tiene 14 jugadores que están jugando en Europa y lo están haciendo de titulares tienen en la portería a un señor que se llama Claudio Bravo que está teniendo una gran participación en el Barcelona está Vidal, está también Alexis Sánchez, está Pizarro está Mari Guedel que lo está rompiendo grande en el Inter de Milan este equipo va a ser sorpresa y para mi va a ser campeón de la Copa América aprovechando que ha ganado, que ha llegado cuatro veces a la final de este certamen pero teniendo en cuenta que la localía va a jugar mucho a su favor y yo creo que el chichi lelele va a sonar fuerte en esta Copa América Dani, por favor comparto contigo lo de Chile ojo que la localía puede jugar a favor como puede jugar en contra pero definitivamente están ante la gran oportunidad de ganar la Copa América de la mano de Alexis Sánchez, de la mano de Arturo Vidal tienen todas las de hacerse con la Copa América más aún recordando lo que fue su actuación en la pasada Copa del Mundo cuando estuvieron a muy poco de dejar eliminado a Brasil en su propia casa pero yo a esto quiero agregar a Colombia no podemos dejar por fuera a Colombia una Colombia de James, de Quintero, de Cuadrado y ahora nuevamente con el Tigre Falcao en sus filas tienen todo para también poderse hacer con su segunda Copa América recordando que ya la ganaron cuando ellos fueron los anfitriones así que yo me quedaría también con Colombia y no sé qué tanto puede hacer Chile porque veo Chile dependiendo de muy pocos jugadores veo una Colombia más compacta aquí no es Colombia, será Chile así es mi hermano, gracias tranquilo mi hermano señores, gracias por estar con nosotros esto es 3 para llevar y por si quieren ver más programas de 3 para llevar por favor véanlos aquí y suscríbanse a nuestro canal de YouTube en Vamos Deportes 4T ya ya ¡Gracias!